Un nuevo Creepypasta ha llegado a las redes sociales. Se trata de Ayuwoki, una grotesca máscara que pretende aterrarte de... ...miedo con la figura del fallecido rey del pop, Michael. Aunque algunos lo catalogan más como el meme del momento. Muchos usuarios aseguran que les causa miedo la figura que se ha viralizado por Facebook en los últimos días. Se trata, pues, de una versión espantosa al cantante Michael, que se ha usado más como una forma de causar gracia. ¡Qué miedo! Cuya historia de terror narra cómo el ser de otro mundo es capaz de aparecer detrás de ti. Para asustarte, la versión que más se ha compartido en las redes es que Ayuwoki aparecerá en tu casa... ...las 3 de la mañana para gritarte de la misma forma que lo hacía MJJ... ...como era de... esperarse. Hay quienes han incluso creado historias más detalladas de su existencia. Los internautas lo bautizaron como... ...Ayuwoki, que es... ...una especie de mala pronunciación de la canción smooth criminal que dice... ...Annie, ¿Are you ok? Pero la historia detrás... ...del meme, es que en el vídeo que fue publicado en YouTube, llamado... ...My soul, mi necrófago, se ve al... ...Ayuwoki, moviéndose solo. Pero... ...en concreto, se puede ver a una figura animatrónica que en un principio estaba pensada para ser... ...el rey del rock Elvis Presley, pero por alguna razón terminó con la vestimenta del rey del pop Michael. Desde... ...entonces, las redes han viralizado el contenido con el rostro desfigurado y la historia inventada. Aquí te compartimos algunos de... ...los que hemos encontrado en la web. ¡Gracias!